Mis estimados amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Daniel Chavarría, un gusto estar de nuevo aquí con ustedes y si estás pensando en comprar un MG GT 2022 en este momento o un Toyota Corolla 2022 acompáñame a conocer cuál es el vehículo que nos está ofreciendo el mejor equilibrio y por qué. Estos vehículos son sedanes del segmento C o sedanes compactos que también compiten directamente contra el Volkswagen Jetta, el Kia Forte, el Mazda 3, el Hyundai Yelantra, entre otros productos, pero a pesar de que compiten dentro del mismo segmento y que coinciden en diferentes configuraciones en el rango de precios, son vehículos con propuestas completamente diferentes. Por un lado encontramos al último lanzamiento del segmento, el MG GT 2022 que trae un marketing con un enfoque tipo deportivo y por otro lado encontramos al vehículo que sigue siendo la vieja confiable, un Toyota Corolla que para nada va a ser el vehículo con la mejor propuesta dinámica en cuanto al tren motriz, pero un vehículo que mantiene este enfoque de fiabilidad, de durabilidad, buena reventa, mantenimientos que son económicos, bajo consumo de combustible y que por algo se ha convertido en un referente del segmento y es uno de los vehículos con mayor volumen de ventas, por lo que cuál es el vehículo que nos está ofreciendo el mejor equilibrio. Primero demos un vistazo a los rangos de precios que en este momento de lanzamiento, el MG GT 2022 nos da solamente tres configuraciones oscilando de 400 a más o menos 465 mil pesos mexicanos y por su lado el Toyota Corolla nos da una configuración que es más amplia que va desde 366 mil pesos mexicanos hasta 480 mil pesos mexicanos aproximadamente incluyendo una configuración que es híbrida, por lo que te propongo un esquema de calificaciones con los cinco puntos básicos que siempre te menciono de seguridad mecánica equipamiento habitabilidad y calidad en la que si un vehículo está por encima de la media dentro del segmento se lleve dos puntos, si un vehículo está dentro de la media o sea que es bueno pero que podemos encontrar algo similar con otras marcas se lleve solamente un punto y si alguno de esos vehículos está por debajo de la media en alguno de esos apartados se lleve cero puntos y esto nos podría dar un panorama numérico entre cómo se comportan entre sí estos vehículos y también cómo se comportan dentro de su segmento, por lo que comencemos con las primeras configuraciones que pueden ser equiparadas que son la versión style, la de entrada del MG GT 400 mil pesos mexicanos versus la segunda configuración del Toyota Corolla, la configuración LSBT que ronda los 405 mil pesos mexicanos. ¿Qué es lo que nos están ofreciendo estas configuraciones? En la seguridad del MG GT ya comienza con áreas de oportunidad ya que solamente encontramos cuatro bolsas de aire en un segmento que de serie es completo desde elementos estructurales, las seis bolsas de aire que le hacen falta a esta configuración Excite, los asistentes electrónicos completos, frenos de disco en las cuatro ruedas entre otros elementos. Con respecto a la estructura de este vehículo no dudarían que es buena pero todavía no hay pruebas de impactos, aún así nos da asistentes electrónicos completos, frenos de disco en las cuatro ruedas y un sistema de suspensión que es independiente en el eje delantero y la trasera es de barra de torsión, lo que lo haría llevarse cero puntos en este apartado ya que está por debajo de la media. Continuando con el Toyota Corolla, es un vehículo que nos da una muy buena estructura, nos da ocho bolsas de aire, dos más que el promedio, también nos da asistentes electrónicos completos, frenos de disco en las cuatro ruedas y un sistema de suspensión que es mejor al del MG GT y que de hecho es mejor al de la media del segmento, que es un sistema independiente para cada eje, lo que lo haría llevarse dos puntos en este apartado de la seguridad. Continuando con el conjunto mecánico, aquí vemos la brecha entre las propuestas que nos ofrece cada marca. Por un lado encontramos a un MG GT que nos da un motor cuatro cilindros de 1.5 litros turbo cargado, que desarrolla 160 caballos, 185 libras-pie torque, que está solamente acoplado a una caja dual embrague de siete cambios con embragues bañados en aceite con tracción al eje delantero. Definitivamente en datos técnicos, esta propuesta mecánica es de las mejores que podríamos encontrar en el segmento en sus tres diferentes configuraciones, pero una cosa son los datos técnicos y otra cosa la puesta en práctica del conjunto mecánico. Y tengo que decir que a pesar de que la marca está buscando darnos mucho valor con este MG GT 2022 y que le está dando un marketing con una orientación deportiva, este vehículo es un producto de nuevo desarrollo y que es normal que a las marcas con productos de nuevo desarrollo les haga falta seguir puliendo diferentes detalles y la puesta a punto de este vehículo se aleja por completo de un enfoque que sea deportivo. De hecho, podría decir que la entrega de potencia es muy similar a la que podríamos encontrar con un Volkswagen Jetta con el clásico Turbulac que se percibe por debajo de las 2000 revoluciones por minuto, una transmisión que a pesar de ser doble embrague, su enfoque va más hacia el confort que hacia un desempeño que sea dinámico o deportivo y también un sistema de suspensión que va enfocado hacia el confort en el día a día en la ciudad y que en carretera desde la misma barra de torsión que tenemos en el eje posterior y un tacto blando que se puede llegar a sentir insegura por encima de los 140 kilómetros por hora y que no estoy invitando a superar los límites establecidos en las vías públicas, pero es importante conocer estos datos y también los consumos de combustible que en los días que tuvimos este vehículo a prueba en Chiapas manejando en ciudad, en carretera y también dentro de un autódromo no logramos superar los 8 kilómetros por litro y también es importante mencionar que estas unidades eran nuevas, tenían menos de mil kilómetros de uso, pero contrastando o comparando con los consumos que yo obtuve con la configuración Excite de la MG HS, que no logré pasar los 8 kilómetros por litro en un uso real durante una semana de pruebas, podría decir que al ser un vehículo más ligero se podría tener un consumo real en ciudad con el nuevo MG GT que oscilaría entre 9 a máximo 9.5 kilómetros por litro, lo que lo alejaría de ser de los vehículos más eficientes de combustible y nuevamente la puesta a punto final de la mecánica todavía hay apartados que la marca tiene que seguir puliendo. Y por otro lado encontramos a un Toyota Corolla que los números son completamente diferentes, son cuatro cilindros de 1.8 litros de aspiración natural, desarrolla casi 140 caballos de potencia y desarrolla menos de 130 libras-pie torque, que solamente puede estar acoplado en esta configuración a una caja automática CVT. Desde aquí podemos ver que es un vehículo que no está apostando a ser el más dinámico o el más pasional, pero es una mecánica que sigue dando una propuesta que es muy interesante y tiene su nicho de consumidores que siguen confiando en esa propuesta de durabilidad, de fiabilidad, un vehículo que nos da excelentes consumos de combustible y que sabemos que solamente le tenemos que echar gasolina, sus mantenimientos periódicos y nada más. Y sobre todo también el enfoque del segmento, que es un segmento que está apostando a un uso familiar, un segmento que está buscando dar buenos consumos de combustible en ciudad y darnos la potencia necesaria para salir a esa carretera. Y la verdad es que este vehículo cumple muy bien con esos enfoques, ya que en ciudad es un producto que es muy confortable, esta caja continuamente variable que hace los recorridos que son muy cómodos y de los mejores consumos de combustible, ya que se podría oscilar en ciudad hasta unos, quizás hasta unos 13 kilómetros por litro, un consumo promedio de unos 12.5 o un poco más. Y en carretera, si bien no es el producto más dinámico, nos da la potencia necesaria para hacer rebases con la suficiente seguridad. Entonces, en calificaciones le pondría un punto al MG GT, ya que a pesar de que la propuesta de valor sea de las mejores, a la puesta a punto final todavía le falta camino por recorrer. Y si bien el Toyota Corolla no es el vehículo más dinámico, la configuración final que nos está ofreciendo es bastante interesante, poniéndose en la media, llevándose también un punto de calificación. Con respecto al equipamiento funcional, el MG GT como elementos principales nos da rines de aluminio de 17 pulgadas, faros LED con encendido automático que nos da un excelente haz de luz para manejo de noche, llave de presencia solamente del lado del conductor, botón de encendido, cámara de visión trasera con guías dinámicas, sensores auditivos traseros, volante que es de plástico que no tiene control de velocidad crucero, un tache para este vehículo, pantalla de 10 pulgadas que tiene conectividad con Android y Apple CarPlay con un sistema de audio con cuatro bocinas, aire acondicionado digital, tres puertos USB, dos en la primera fila y uno en la segunda fila de asientos, frenos de estacionamiento eléctrico y asientos forrados en piel sintética. El equipamiento es muy bueno pero se queda en la parte media del segmento. El Toyota Corolla nos da rines de aluminio de 16 pulgadas, faros LED que también tienen encendido automático y que también nos dan un excelente haz de luz para manejo de noche, llave de presencia en las dos puertas delanteras, encendido por botón, cámara de visión trasera, volante que este sí está forrado en piel y tiene control de velocidad crucero, una pantalla que es más chiquita, 7 pulgadas pero que funcionalmente también nos da conectividad con Android y Apple CarPlay, además de un sistema de audio con seis bocinas, aire acondicionado manual, un puerto USB tipo A pero que es de carga rápida y asientos tapizados en tela, lo que también lo hace llevarse un punto de calificación. Con respecto a la habitabilidad, el MG GT en dimensiones exteriores es tanto más largo como más ancho, pero la distancia entre ejes es más corta, lo que hace que el espacio para piernas en la segunda fila de asientos sea más reducido con respecto al Toyota Corolla y sorprendentemente el volumen de carga de la cajuela también es inferior, por lo que en este versus el Toyota Corolla es un vehículo que es más confortable y nos da más espacio tanto en el habitáculo como en el volumen de carga de la cajuela, pero dentro del segmento los dos vehículos están dentro de la media comparándolos contra un Volkswagen Jetta o un Jack J7, un punto para cada uno de estos vehículos pero el Toyota Corolla es un vehículo más espacioso. Y cerrando con la calidad, si bien el MG GT nos da una primera impresión en el habitáculo de un diseño con mucha propuesta, también el contraste entre las texturas de los materiales y hasta los mismos colores en conjunto con los asientos forrados en piel sintética, pero ya cuando ponemos atención a los materiales encontramos más plásticos rígidos de los que se deberían de ofrecer en el segmento y en un producto dentro de ese rango de precios. Encontramos plásticos que son rígidos en la parte superior de las puertas, plásticos rígidos en todo el tablero desde la parte superior hasta la parte media, lo cual podría poner en duda el cómo va a envejecer este producto entre los mismos materiales y la calidad de ensamble, por lo que le voy a poner cero puntos ya que está debajo de la media. Y por su lado el Toyota Corolla si bien no es el vehículo que nos ofrezca el mejor refinamiento a lo que podríamos encontrar con un Mazda 3 o también lo que encontraríamos con un Volkswagen Jetta, son materiales que están bien pensados, una muy buena calidad de ensamble y lo que ya conocemos es un vehículo longevo, por lo que le voy a poner un punto. La verdad es que me gustaría ponerle los dos puntos ya que en la práctica va a ser de los vehículos que en calidad real sea de los más longevos con muy buena calidad de ensamble, pero no puedo dejar de lado la experiencia que podemos obtener con un Mazda 3 o también sigo mencionando el Volkswagen Jetta, por lo que en calificación global el MG GT 2022 se lleva 3 puntos de 10 y el Toyota Corolla se lleva 6 puntos de 10, así es que no podemos negar que en relación costo-beneficio y en el equilibrio final el Toyota Corolla nos está dando una mejor relación costo-beneficio a la que encontramos en este momento con el MG GT y también que el MG GT es un producto que sigue perteneciendo a una marca que lleva poco tiempo en nuestro país y que lo que estaba mencionando es un vehículo de nuevo desarrollo y esto puede pasar con cualquier marca, sea la misma Toyota o la que se te ocurra, todos los productos que son de nuevo lanzamiento pueden llegar a tener todavía desperfectos que las marcas van puliendo con el paso del tiempo. Continuando con las segundas configuraciones que pueden ser comparadas, encontramos al MG GT en la configuración Excite que ronda los 441 mil pesos mexicanos y encontramos la configuración XLE del Toyota Corolla que ronda los 443 mil pesos mexicanos. En la seguridad el MG GT ya agrega las 6 bolsas de aire totales, lo que lo posicionan en la parte media del segmento 1 punto y el Toyota Corolla nos sigue ofreciendo lo mismo, las 8 bolsas de aire que lo posicionan en la parte alta del segmento en conjunto con la buena estructura, los asistentes electrónicos completos y la suspensión independiente en ambos ejes por lo que le sigo poniendo los dos puntos. Continuando con la mecánica los dos vehículos mantienen la misma configuración por lo que el MG GT se sigue llevando un punto y dentro de ese rango de precios ya voy a penalizar al Toyota Corolla ya que si bien la propuesta sigue siendo muy buena no podemos negar que con un Nissan Sentra, con un Kia forte o el rival que sea también podríamos encontrar mecánicas que son fiables y que son durables con una mejor respuesta dinámica, entonces en este rango de precios le voy a poner 0 puntos con esta configuración mecánica al Toyota Corolla. Continuando con el equipamiento funcional el MG GT 2022 como elementos principales agrega un monitoreo 360 grados con cámaras con función 3D, un quemacocos, volante que ya está forrado en piel con control de velocidad crucero, cuadro de instrumentos digital con una pantalla de 7 pulgadas y salidas de aire en la segunda fila de asientos que la verdad es de los vehículos que está ofreciendo más en ese rango de precios por lo que le pongo 2 puntos. Con respecto al Toyota Corolla agrega como elementos principales un quemacocos, un cuadro de instrumentos que también tiene una pantalla de 7 pulgadas digital, aire acondicionado automático, espejo central que es electrocrómico, asientos forrados en pil sintética y ajustes eléctricos para el conductor que se sigue quedando en la parte media y le pongo un punto. En la habitabilidad mismas calificaciones, un punto para cada producto y en la calidad mismas calificaciones, cero puntos para el MG GT y un punto para el Toyota Corolla. Calificaciones globales, cinco puntos para cada vehículo que a pesar de que en el equilibrio numérico que estamos obteniendo en este versus los dos vehículos son similares, hay que seguir tomando en cuenta este factor de que el MG GT es un vehículo de nuevo desarrollo y por ahí no se podría descartar de que salga algo que la marca tenga que seguir puliendo, pero si algo te gustó mucho de este MG GT y tienes la curiosidad de comprarlo, creo que esta podría ser la configuración más equilibrada en este momento. Y ya para cerrar este vídeo, cerramos el versus con la configuración alfa del MG GT 465 mil pesos mexicanos y la configuración ssbt del Toyota Corolla 480 mil pesos mexicanos, que aquí también podríamos meter a la configuración híbrida que está rondando los 470 mil pesos mexicanos con una propuesta muy particular en el rango de precios. ¿En qué cambian? En la seguridad del MG GT 2022 agrega alerta de colisión frontal y también alerta de cambio de carril, pero son solamente alertas, no tiene un software como lo ofrece el Kia Forte desde la configuración GT Line que puede efectuar un frenado autónomo de emergencia o también corregir la dirección en caso de un cambio involuntario de carril, por lo que le voy a poner solamente un punto posicionándose dentro de la media. Y el Toyota Corolla da igual al no incorporar ningún elemento de su Toyota Safety Sense, al menos el 2.0 también se queda dentro de la media y se lleva solamente un punto. En el apartado mecánico, el MG GT se queda con la misma calificación, un punto dentro del segmento y el Toyota Corolla cambia el tren motriz. Ahora encontramos un 4 cilindros de 2 litros de aspiración natural que desarrolla casi 170 caballos de potencia y casi 150 libras-pie torque, también una caja automática continuamente variable que tiene 10 cambios simulados, por lo que se acerca a la media del segmento y se lleva un punto. Continuando con el equipamiento funcional, el MG GT 2022 agrega espejos laterales con abatimiento eléctrico, paletas de cambio detrás del volante, asientos delanteros que son calefactables, asiento del conductor con ajustes eléctricos y diferentes detalles estéticos en colores en el tapizado de los asientos, que la verdad se queda dentro de la media y le voy a poner solamente un punto. Por su lado, el Toyota Corolla agrega también paletas de cambios que son simulados en el volante, pantalla de 8 pulgadas, crece una pulgada que también tiene conectividad Android Auto Apple CarPlay, cargador inalámbrico y asiento del conductor con ajustes eléctricos que está dentro de la media y se lleva un punto. Inhabitabilidad y calidad, mismas calificaciones, un punto para cada vehículo en habitabilidad y cero puntos para el MG GT en calidad y un punto en la calidad para el Toyota Corolla, que en forma global se lleva 4 puntos el MG GT de 10 y el Toyota Corolla se lleva 5 puntos de 10, que en este versus el Toyota Corolla en esta configuración nos sigue dando un mejor equilibrio de relación costo-beneficio, pero no podemos dejar de lado que en la calificación global dentro del segmento, estos vehículos se siguen posicionando en la media o por debajo de la media en el caso del MG GT, por lo que podríamos encontrar opciones más equilibradas con otras marcas, pero en este versus el Toyota Corolla se lleva la victoria. Así es que déjame en los comentarios cuál es tu opinión, te comprarías alguno de estos vehículos, si, no y por qué y en qué configuración, ya que al final de todo este solamente es mi análisis, son las herramientas que te doy para que tú seas la última palabra y tomes la mejor decisión de compra para ti. Si quieres profundizar más sobre la experiencia con alguno de estos vehículos, te invito a que veas las pruebas de manejo que ya están publicadas aquí en mi canal y también antes de cerrar con este vídeo te invito a que me sigas en Instagram y en Twitter, me encuentras como Dan Chavarría S y ya sabes que yo soy Daniel Chavarría, para mí fue un gusto presentarte este versus entre el Toyota Corolla y el nuevo MG GT 2022 y nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo. Bye amigos.